Empiezas tú, entonces a Vegas le tienes que elegir una temática. Parejas. Parejas. ¿Te ha quedado claro, Sweet? Soren. Perse. ¡Suéltalo! ¡Vamos al aire, coño! Yo, pillo el beat aquí, mi mierda siempre sale. Yo rompo siempre todos los putos festivales. Estaban pujando las parejas de chavales y al mojar su otra mitad salieron todas sin pares. ¿Qué coño va a contar en el radio? Porque yo lo parto siempre el pide de este clero. Porque yo lo asumo que lo parto desde el clero. Su pareja es número binario desde el uno al cero. Estaba contando que lo parto. No me hablen parejas porque yo lo parto prima. Buscaba parejas por la serie del Free Day, pero su álbum se quebró su media naranja podrida. No me hables de parejas porque estaba claro que lo parto siempre es primo. Estos no son parejas. Tengo escaleras de color y en esta torpe tocas en el cupier del casino. ¿Qué contabas, primo? Me hablas de pareja, pero no se puede dar. Porque yo lo parto. Está claro que este es complejo. Quieren dar batalla, pero esto no está parejo. Eso es lo que tienes loco con mi tomo, parto el beat en este tromo. ¿Quieres un poco de talento? Yo te lo domo. Cantos raperos tan más arrepentidos que los cromos. ¡Tiempo! ¡Un fuerte ruido, Barcelona! Vamos a darle muy duro a un ruido a Barcelona que se va a liar hoy. Bueno, Sweet, te toca elegirme la temática. Montañas. Montañas. ¡Saren! ¡Berse! ¡Dámelo, papá! Yo, vamos a darle montañas. Yo. 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 Mira los dos nenes. Yo tengo estilo guapo y al final ya le entretiene. Es el Everest este nene. Cuando llegas a la cima luego dependes de la nieve. En serio, mira cómo te lo digo, mi hermano. Tengo estilo y te la clavo, mi rap es más sano. Por eso le mato y aquí soy el espartano. Os tocaré la cima, parezco el Kilimanjaro. Ok, hermano, mira cómo te lo digo. Sabes que ahora mismo te lo digo de forma completa y de forma discreta. Si hablamos de los picos... Tu nariz está completa. Así es como te la tira mi pana. Tengo estilo y aquí ya te gana. Porque el Vegas viene para subir para arriba y a posar los pies en lo más alto de la cima. Mamá niga, mira cómo te lo dices de verdad. Sabes que rapeando tengo estilo habilidad. Ten cuidado con el Vegas dentro de una instrumental. Cuando subes para arriba te ha llegado el frío mental. Tú lo sabes que rapeando digo la verdad. Me he quedado parado y eso nos engaña. Igual que su corazón cuando sube la montaña. ¡Tiempo! Vegas, ahora empiezas tú y acabas tu shoot. Venga, perfecto. ¡Soren! ¡Verset! ¡Suéltalo! Yo, yo, wey. Mira a quién ya te lo tira en el freestyle. Me han puesto parejas con este güey. Esta noche me hago un trío con su novia en backstage. ¡Ey! Un trío con su novia en backstage. ¿Pero qué me estás contando, hermano, si es que eres un torpe? Se hace un trío con la nieme de la montaña de antes. En su tabique, el cristal del palacio de Londres. Sweet significa dulce camarada, pero el puto Vegas muy amargo le dejaba. Si la vida da limones, haz de limonada. Si te da rivales malos, solo haz carne picada. Sweet es el dulce camarada, pero en esta batalla la tienes amargada. Porque se da cuenta que conmigo la acabada, el amor de su conciencia le sabe agua pasada. Siempre se las escribe y alcanza la gloria, se las escribe para llegar a la victoria. Decir que está improvisando al momento en cada evento es estar confundiendo el talento con la memoria. Mira, este doyaco si la lleva a grita, porque improvisando es el más malo de la lista. Y su mente está más vacía que las arcas del gobierno que corresponden el pago a pensionistas. Porque, hermano, de verdad que yo estoy en lo cierto, me habla de las listas, se lo explico en el evento. Una lista es como mi talento, esto es la lista negra y está tu nombre muy puesto. Esa es la lista negra, pero que me cuenta hermano porque yo siempre lo puedo. Tú estás intentando variar tu personaje porque no correspondes a tu nombre ni a tu apodo. Ok, hermano, de forma distreta, el vegan lo pone de una forma completa. Eres el jurado de una forma distreta, para ser efectivo dependes de tu libreta. Ey, dependo de mi libreta, ¿quién diría? Se mete con mi nariz esta piba. Si lo veis de cerca, parece que son las plataformas flotantes del puerto de Santa María. El IRPA le ganaría, el BTA también le ganaría. Me recuerda a Cádiz esta tía, porque está en la sombra de toda Andalucía. Al BTA le ganaría, vaya parla. No hables y no respaldas tus palabras. Porque tus palabras no van a respaldar, las palabras las llevan viento y están frente a un huracán. ¡Tiempo! ¡Oye, un fuerte ruido para los dos MCs! ¿Vendrías aquí conmigo, chicos? Vegas. Vegas, bueno, aquí está bien, perfecto. Venga, vale, ponte enfrente de la foto, vamos a hacerlo todo bien. ¡Jurado! Tienen un veredicto. Pues tres, dos, uno. Un fuerte ruido para Sweet Pain, que pasa a la siguiente ronda. Y un ruido para Vegas también.